Son los estragos de la tormenta invernal que golpea con fuerza a Estados Unidos de costa a costa. Las nevadas, acompañadas de fuertes ráfagas de viento, se extienden desde California hasta New England. El mal rato que pasó este ciclista en la ciudad de Portland, en Oregon, contrastó con la felicidad de este perro divirtiéndose con la nieve en el estado de Utah. Las malas condiciones meteorológicas, que mantienen en alerta a más de 60 millones de personas, forzaron este jueves la cancelación y el retraso de cientos de vuelos. El Aeropuerto Internacional de Minneapolis fue uno de los más impactados. Según el Servicio Meteorológico Nacional, esta ciudad está viviendo la nevada más intensa en los últimos 30 años. Las autoridades han habilitado refugios para que la comunidad pueda resguardarse de las gélidas temperaturas. La Guardia Nacional apoya con maquinaria pesada en la remoción de nieve y el rescate de conductores varados. Las autoridades en el estado de Minnesota reportaron al menos 160 accidentes automovilísticos. En el sudeste de Wyoming, la acumulación de nieve alcanzó los 60 centímetros. El Servicio Meteorológico advirtió en Los Ángeles que, como parte del mismo sistema, una nevada podría impactar gran parte de California a finales de esta semana. Los fuertes vientos generados por esta tormenta invernal han derribado tendido eléctrico y ocasionado apagones que impactan miles de hogares y negocios en al menos seis estados. En contraste, el sudeste del país continúa registrando altas temperaturas típicas de la primavera y el verano. Los meteorólogos reportan, por ejemplo, que aquí la ciudad de Atlanta alcanzó esta semana 27 grados Celsius, estableciendo un nuevo récord de temperatura para el mes de febrero. Michael Roa, CNN Atlanta.